La Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco integra la REXUNI, Red de Extensión Universitaria, junto a otras universidades nacionales del país. En el año 2012 se aprueba un plan estratégico para proyectar el trabajo de las secretarías en todo el país. El objetivo marcado fue trabajar en el territorio junto a toda la comunidad. Desde el Plan de Fortalecimiento Institucional se trabaja además para consolidar a los equipos de extensión en sus diferentes áreas, fortaleciendo así la participación y la difusión de las actividades hacia el interior de la institución y de la comunidad. La Secretaría además trabaja en pos de la institucionalización y la valoración de la extensión universitaria, promoviendo la inserción curricular y la integración con la docencia y la investigación. Este objetivo también incluye coordinar acciones concretas en la vinculación docencia, extensión e investigación. Todas las acciones alentaron a los docentes e investigadores a presentar proyectos de investigación y de intervención social, incorporando en los voluntariados a estudiantes de distintas carreras de la universidad. Las cátedras abiertas y libres de la Secretaría de Extensión Universitaria confluyen en el objetivo de brindar apoyo en temáticas propias a cada cátedra, desarrollando proyectos de investigación y capacitación, construyendo así verdaderos espacios de intercambio de experiencias y conocimientos. La Secretaría participa en las actividades de la UBTT, Unidad de Vinculación y Transferencia Tecnológica, desde la cual se trabaja en conjunto con actores públicos y privados, en pos del desarrollo de una sociedad más equitativa a través del avance en tecnología. Los programas que se han desarrollado desde la Secretaría de Extensión son los siguientes. Cultura y Educación Comunidades en Red, en el cual se firmaron convenios con 47 localidades y comunas de la provincia del Chubut. Programa de Capacitación para Vecinalistas y Organizaciones Sociales En este programa se trabaja activamente y en conjunto con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y la Mesa de Vecinales de la Ciudad. Aprendiendo Juntos Economía Política y Políticas Públicas de la Comunicación Plan Fines La Universidad va a los barrios y capacitación a trabajadores a través de convenios con sindicatos y centrales obreras. También se fomentan distintos cursos y actividades recreativas para toda la comunidad. Todas estas acciones se replican en cada una de las sedes de nuestra Universidad. Música En el campo comunicacional, la producción bibliográfica de la Secretaría de Extensión, a través de la colección Extensión, ha publicado 16 libros en soporte papel y en soporte online, los cuales abordan diversas temáticas y cuyos autores son docentes e investigadores de la UNEPSJB y también referentes de organizaciones sociales. Se produjeron 67 videos hasta la fecha, compilados en la llamada Videoteca de Extensión Universitaria. En Radio Universidad se creó el programa Horizontes en Extensión, programa coordinado y producido por trabajadores de la Secretaría de Extensión. También se creó en formato digital el Boletín Info Extensión, que tiene como objetivo informar a la comunidad universitaria de las actividades de la Secretaría. El Hotel de Huéspedes y la Casa de la Cultura Eduardo Galeano forman parte también de la mencionada etapa de fortalecimiento de la extensión. En el caso del Hotel de Huéspedes, se está llevando a cabo una transformación de edilicia para mejorar el servicio prestado y facilitar el proceso de desarrollo de la internalización de la extensión universitaria que permita una estadía confortable a investigadores, graduados, docentes, alumnos y gestores culturales, cuyas acciones y estudios se vinculan con nuestra universidad. En el caso de la Casa de la Cultura Eduardo Galeano, a través del acondicionamiento de las instalaciones, se busca que sea un espacio donde se pueda realizar distintos talleres, muestras y reuniones, con miras a difundir y a promover las distintas actividades de los artistas y gestores culturales de la ciudad y la región. Así, la Secretaría de Extensión Universitaria ha desarrollado en estos años actividades tendientes a fomentar los vínculos con la comunidad, brindando apoyo técnico, tecnológico y docente según los requerimientos. De esta manera, se hace realidad una universidad en pleno contacto con la realidad social y con la gente.